Progresión adecuada. Empieza por ejercicios sencillos que puedas hacer y coger una posición correcta, como, por ejemplo, flexiones en la pared. Puedo poco a poco inclinar mi cuerpo, bajándome, apoyándome en una silla, en el sofá o lo que sea, y luego bajar hasta el final a flexiones completas. También puedo hacer flexiones apoyado en la rodilla. Esta progresión te va a hacer avanzar y conseguir tener unas flexiones muy, pero que muy potentes. Además, evitarás lesiones que son unas ejecuciones incorrectamente realizadas, incorrectamente realizadas. Pues si consigues seguir estos consejos de este vídeo, conseguirás hacer unas flexiones potentes y muchas más. Ánimo y a por ello. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.